La villa de Genji se encuentra al suroeste de Inigol, a 12 kilómetros del centro de la ciudad. El establecimiento de esta aldea se remonta a la época de la fundación del Estado Otomano, pues se ha encontrado que se menciona como Genji en los registros desde el siglo XV. Cuando el Comité de la Villa finalmente sacó el tema del nombre de la aldea en la década de 1960, cambió a Turgut Alp. Pese a su relieve accidentado, su economía se basa en la agricultura y ganadería. Turgut Alp es la persona que conquistó Inigol en 1299 y pasó los últimos días de su vida en Inigol. Tras su muerte fue enterrado en el pueblo de Genji. Ya sabes, no puedo enterrar la nauna. Siempre, están secos en la mesa. Bueno, ya nos aperto. La tumba se encuentra dentro del área del cementerio En una gran colina con vistas a Inegol Y en el mes de mayo la gente del pueblo organiza alrededor de la tumba Pilaf y eventos conmemorativos en nombre de Turgut Alp Estamos en el cementerio Gensi aproximadamente a 30 minutos desde la ciudad de Inegol Hemos venido en taxi porque no hay una combi, un dolmus que nos pueda traer hasta aquí En coordinación con el centro cultural de turismo de Inegol Estamos aquí hace un poco de frío Gracias a Dios, a Alá, no llueve Así que vamos a poder disfrutar de este paseo cultural, histórico, legendario Relacionado con el personaje de Turgut Alp ¿Sabías que Turgut Alp murió a los 125 años de edad? Una vida bastante prolongada incluso en nuestros tiempos Estuvo al servicio de Ertugrul Bey, Osman Bey y Orhan Bey, tres generaciones En el museo de Inegol hay una estatua representativa de Turgut Alp Cada año, en el mes de mayo, se realiza una ceremonia en reconocimiento a este personaje Hay escuelas, barrios, mezquitas que llevan su nombre También hay un pueblo en las afueras de Inegol que lleva el nombre de Turgut Alp ¿Pero qué otras cosas deberíamos saber de Turgut Alp? Si bien es cierto, lo hemos conocido a través de la serie de Ertugrul ¿Pero realmente existió este personaje o es solamente legendario? Este personaje legendario fue un gran amigo Fiel servidor de Ertugrul Bey Un hombre valiente, capaz, un gran líder Su nombre se menciona no solamente en las crónicas otomanas Sino también en algunas fuentes bizantinas Sobre todo por sus constantes acciones militares La palabra Alp probablemente significa que él o su padre estuvieron al servicio del estado Celchu Probablemente nació en el año 1200 Tuvo un hijo llamado Ilyas Bey Y una mezquita lleva su nombre Estamos entrando ahora al cementerio Diversas tumbas representativas típicas de costumbres musulmanas Muchos árboles de pino Tenemos una calzada que directamente nos está llevando al mausoleo de Turgut Alp Después que Ertugrul Bey murió Turgut Alp continuó apoyando a su hijo Osman Gassi Por ejemplo, lo apoyó en la adquisición en el castillo de Yarizar En 1299 fue enviado a conquistar Inegol Donde gobernó por 36 años Después de la muerte de Osman También apoyó a Orhan Gassi Con él desarrolló muchas conquistas Y fue uno de sus asesores más confiables Murió a los 125 años de edad Se dice que en una batalla y con su propia hacha El momento de su muerte es cuando va a la conquista del castillo de Atranos O castillo de Orhaneli Turgut Alp fue el comandante de los Alps En los periodos de Arturul, Osman y Orhan Tras su muerte fue enterrado en este tranquilo y modesto cementerio En las montañas cerca de Inegol Esta aldea es conocida como Turgut Alp o Genco La tumba que han visto en el video de Arturul Gassi Solamente es representativa Nos acercamos ahora Al mausoleo de Turgut Alp Pueden observar que tiene forma cuadrada Un gran domo en la parte superior Y tenemos Una placa Nos vamos a acercar a la placa Turgut Alp Turbesi 2014 han hecho la reconstrucción de este mausoleo Vamos a entrar Mi amor Fatih Turgut Alp Fatih Conquistador Aquí descansan los restos De este gran guerrero Histórico, legendario, mítico Acá tenemos información Pero está en Turco Y acá está Turgut Alp El motivo de este viaje Aquí está Turgut Alp Aquí está Turgut Alp El motivo de este viaje Turgut Alp cada mañana Durbur Alf ve estas hermosas vistas acompañado de gente que hoy en día casi mil años después todavía lo siguen admirando sobre todo por el gran soporte que fue a Durbur a Osman y a Oja a Football receivers